Estás viendo Multimedia Michoacán. Sí Ale, el día de hoy estoy muy contenta de poder cumplir con un compromiso más que hice hace muy poco tiempo con estas mamás comprometidas, pues con la educación de sus niños. Como saben, siempre me gusta apoyar las causas de gente que en ciertos momentos se encuentra desfavorecida, pero principalmente velar por niñas, niños y adolescentes para mí ha sido siempre una prioridad. El día de hoy es un compromiso cumplido. Esto es el resultado de seguir recorriendo mi distrito, mi municipio de Zacapu y seguir avanzando con mucho compromiso.